De vuelta a México, el feminicidio de Siria Fernanda en Chihuahua pudo ser una confusión. Ella era futbolista, se lo contamos el viernes y aquí tenemos más acerca de este asesinato. La muerte de Siria Fernanda Villalobos Ortiz ha conmocionado a Chihuahua y a todo el país. La joven de 18 años de edad fue ejecutada fuera de su casa mientras se encontraba al interior de su vehículo. Recibió al menos 35 impactos de bala. Primeras investigaciones arrojan que el asesinato de Siria se debió a una confusión. El fiscal del estado, César Jauregui, señaló que todo indica que iban por otra persona, pues la joven de 18 años no tenía vínculo alguno con la delincuencia organizada. En la escena del crimen, peritos embalaron 35 casquillos percutidos de 9 milímetros y de rifle de asalto AR-15. De acuerdo a lo narrado por su madre, Jessica Ortiz, la joven de 18 años llegó a su casa ubicada en la colonia Chihuahua 2000, entre 9 y 10 de la noche. Fue a recoger unos uniformes. Siria tardó alrededor de cinco minutos en el interior de su casa y salió de nuevo. Fue ahí cuando su madre escuchó las detonaciones de arma de fuego. Al parecer, el hombre armado accionó primero una arma corta y después una larga, con la que habría terminado de ejecutarla. La madre de Siria ha señalado a más implicados en el crimen. Se trata de una mujer y un hombre que también iban a bordo del vehículo junto al principal agresor. Además, acusó a funcionarios públicos por complicidad y obstrucción de la justicia. Por la ejecución de la futbolista, se detuvo a Héctor Manuel N., alias Elmeni, presunto responsable de asesinar a la joven. Del sujeto, se sabe que el 19 de septiembre habría participado en otro homicidio en la misma colonia. Que allá hay una detención, al parecer, del presunto responsable. Hay un aseguramiento de un arma larga, de un arma corta, ¿verdad? Del vehículo que presuntamente participó en estos hechos. Siria Fernanda cumpliría 19 años el martes 3 de octubre. Era estudiante de ciencias químicas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, era delantera del equipo Las Adelitas, deporte que amaba y por el que llegó a ser subcampeona en los Juegos Nacionales Populares. Siria era una estudiante dedicada, amable y talentosa. Su partida prematura es una pérdida inconmesurable para todos nosotros. Para DPC, Pili Tellez. De lunes a viernes tenemos una cita en DPC. Nos vemos a las 8 de la mañana en el 3.1 Imagen Televisión o en cualquier otro momento en nuestras redes sociales.